pos de caer ningún hombre lo vivió enana entonces él, o sea, él como los matrimonios y él mató el el sufrir también traen un derroque espiral vuelve a su mano un rincón al dejar fondo porque así니까 detener un rincón al mar ¿Qué problema es nuestra familia? La familia de Dios es la familia. No se puede ver que la familia se desera de Dios. La familia se desera de Dios. ¿Cómo es esto? La familia de Dios es el que nos ayudan. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es esto? La familia de Dios es el que nos ayudan a hacer. y en la calle las malas en la calle ¡Los hermanos! pero las autoridades, ellos dicen después debes ellos dicen que pero lo digo es That's the第一 climate si le es el Espíritu dice que no se sabe. Si el Espíritu dice que no, no pasa con la carneta. El Espíritu dice que no se sabe que no sólo se sabe más. ¿Qué es el Espíritu? No se sabe quién le dice. Sí, vamos a hacer el Corán. Ahora mismo, tenemos un Espíritu aquí. pero que marquilladá. Ahora me va a llevar para mí. Hací a los cuáles. Y cita salatá. Sinisteria. Y suadita. Y sus señores. Hací a las llaves y los chicos. Dínet que cuando me imaginé, Te decidí. Me incluido el ál Льvé. Aperti que quiere llegar a él no me mandan. No me mandan, no me mandan. Élo sallatá. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo